Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a cómo rutear el dispositivo Samsung Galaxy J1i, así que vamos a iniciar. Inicialmente, valga la redundancia, vamos a ingresar acerca del dispositivo y vamos a verificar que es un Samsung Galaxy J1i y el modelo es SMJ111M. Puede ser esta versión o también puede ser la versión F, ¿de acuerdo? El siguiente paso a dar es verificar que si nuestro celular tiene root o no tiene root en estos momentos. Así que vamos a Play Store y descargamos esta aplicación que se llama Root Shaker, en este caso yo la tengo instalada, es gratuita, bien. Y verificamos si nuestro celular es modo root o no es modo root. En este caso, pues yo no tengo modo root, aquí aparece. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ajustes. Vamos a opciones de desarrollador. Para las personas que no tengan opciones de desarrollador aún activadas, vamos a acerca de dispositivo, vamos a información de software, vamos a número de compilación y espichamos varias veces. En este caso, pues me dicen, no es necesario ya que se ha activado el modo desarrollador. Las personas que no lo tendrán activo, pues les aparecerá. Vamos a opciones de desarrollador, lo activamos, le damos OK. Vamos a activar desbloqueo EOM, activamos y activamos también depuración USB. Después de tener eso activo, ahora sí pasamos al computador. De acuerdo, una vez en el computador vamos a ingresar en el link de la descripción del video y ahí les dejaré un archivo WinRAR. En ese archivo WinRAR van a encontrar estos tres archivos, este, este y este. Esta es la versión en español y esta es la versión en inglés. Así que lo primero que vamos a hacer es conectar el celular al computador. Muy bien. Después de tenerlo conectado al computador, vamos a ingresar. En mi caso, pues voy a utilizar el de español. Bueno, acá nos dice que va a rutear el Samsung Galaxy J1 Ace, la versión J111M o la versión F. La segunda es, activa la depuración USB y el desbloqueo OEM en las opciones de desarrollador, que ya lo hicimos también. Y el tercero, acepta el permiso ADB en tu teléfono y marca Permitir Siempre. Esto ya lo vamos a hacer más adelante. Bueno, acá nos dice, desea instalar Samsung USB Drivers. En mi caso voy a decir que sí, pero pues yo ya los instalé. Sin embargo, ustedes deben darle que sí. Vamos a presionar una tecla para continuar. Ok, y nos aparecerá esto en la pantalla del PC. Y en la pantalla celular nos aparecerá esta imagen. Le damos Permitir Siempre en este PC. Y le damos Aceptar. De acuerdo. De acuerdo a ustedes, les aparece también la opción, aparte de esta pantalla que están viendo, la opción de instalar los drivers, deben instalar los drivers primero, para luego llegar a esto. Después de instalar los drivers, se va a demorar un poco, y ustedes le van a dar aquí AP. Aquí en AP buscamos el archivo WinRat, que venía dentro del WinRat, y le colocamos Abril. Y acá como ven, dice Start abajo. Vamos a darle a Start. Y muy bien. Nuestro Samsung Galaxy J1i se reinició. Esperamos que se reinicie. Presionamos una tecla para continuar. De acuerdo. Y está enviando los datos. Presionamos nuevamente una tecla para continuar. Se nos ha reiniciado el celular. Y vamos a mirar qué sucede dentro del celular. Una vez iniciado el celular, nos vamos a dar cuenta que tenemos esto que dice SuperSU, Superusuario. Los binarios necesitan actualizarse. Le damos Continuar. Le damos Normal. Y esperamos que se actualice. Lo principal es reiniciar. Voy a reiniciar el dispositivo y les mostraré el resultado. Muy bien. Una vez reiniciado el celular, vamos a comprobar con el root shaker de nuevo si nuestro celular tiene el roteo. Vamos a verificar root. Vamos a darle Permitir. Ya como ven, el superusuario está permitiendo las opciones del superusuario de roteo. Y en estos momentos aparece Congratulation. Su dispositivo ha sido roteado correctamente. Muy bien. Importante. En Superusuario ingresan. Es muy importante para finalizar, ingresar a Superusuario. Darle en Ajustes. Y darle Acceso por defecto en Permitir. Porque hay algunas veces que se bloquea o se laguea el superuser. Ya con esta opción pueden optimizar su celular, quitarle aplicaciones por defecto con otras aplicaciones. O mejorar la velocidad de su celular. Espero que les haya gustado el video. Like, suscríbete y comparte. Gracias.